La integración de la trilogía Escuela, Familia y Comunidad fue denominado el taller impartido a docentes, padres de familia, asistentes técnicos y directores de los diferentes centros educativos del Departamento de San Vicente, por parte de la Coordinación General Territorial del Plan Educativo Cuscatlán, del presidente Nayib Bukele. Vamos a trabajar dos cosas fundamentales, una, explicar, exponer y construir conjuntamente el plan educativo, como lo hemos estado haciendo desde el año pasado, y en segundo lugar, calendarizar con los papás y los asistentes técnicos nuestro trabajo en las comunidades a partir del próximo mes. Según autoridades de educación, con esto buscan aumentar la matrícula escolar, disminuir las deserciones y los ausentismos. Es necesario porque todos los docentes en este caso se están incorporando y están aprendiendo, ¿verdad?, cuáles son los retos que tenemos nosotros de aquí en adelante. Además de ellos, también tenemos padres de familia que es importante que se involucren, porque lo que necesitamos es vincular lo que es escuela, familia y comunidad. Los organizadores de la actividad dijeron que con esto el gobierno de Bukele también busca mejorar la calidad de educación. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez.